Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa actriz La Turcoglu deja su huella en las pantallas con el personaje de Doga, al que interpreta en la serie de televisión KZLC Cacerbetti. Sin embargo, últimamente han despertado curiosidad las acusaciones de que su aspecto era inferior al del televisor. Las cuentas de redes sociales de Turcoglu atrajeron la atención de sus fans y seguidores de revistas. Una publicación reciente que le gustó fue recibida con una amplia gama de signos de interrogación. Las acciones de los actores de series de televisión, que están bajo la fuerte influencia de las redes sociales, suelen despertar un gran interés entre sus seguidores. Sin embargo, el hecho de que a Slá Turcoglu le gustara cierta publicación inquietó a sus fans en el mundo de las revistas. Esta situación generó dudas sobre si el actor recurrió a otros temas en lugar de centrarse en su papel en la serie. Si bien los usuarios de las redes sociales especularon sobre por qué Turcoglu era menos visible, los comentarios hechos en la publicación favorita del actor también llamaron la atención. Algunos seguidores pensaron en la posibilidad de abandonar la serie, asociando esta situación a su futuro en la serie. Sin embargo, el hecho de que aún no haya un comunicado oficial ha aumentado aún más la curiosidad. La falta de declaración del manager de Slá Turcoglu o de los productores de la serie hizo que el incidente se intensificara aún más. Los reporteros de la revista continúan investigando si el actor se está enfocando en otro tema distinto a sus proyectos o ha decidido abandonar la serie. Mientras los fanáticos de la serie KZLC Cacerbetti y los fanáticos de Slá Turcoglu esperan en esta incertidumbre futuras declaraciones, las especulaciones y rumores sobre el tema han cobrado impulso en las redes sociales y en el mundo de las revistas. El futuro del actor y su destino en la serie sigue siendo motivo de curiosidad. KZLC Cacerbetti, que deja a ella los viernes y mantiene al público pegado a la pantalla con su caótico escenario cada semana, se ha convertido en una de las producciones más destacadas de los últimos tiempos. Dogukan Gungor y Slá Turcoglu, quienes interpretan los papeles principales de la serie, reciben grandes elogios por sus actuaciones y hacen que sus estrellas brillen aún más con sus contribuciones a la serie. El guión de la serie consigue sorprender a la audiencia albergando nuevas sorpresas y giros en cada episodio. Esto contribuye a que Cranberry sorbe y aumente constantemente su audiencia, y se convierta en un gran tema de conversación en las redes sociales. El guión, lleno de profundidad de personajes, conflictos, momentos románticos y desarrollos dramáticos, sigue manteniendo al público pegado a la pantalla. Los personajes principales interpretados por Dogukan Gungor y Slá Turcoglu ocupan un lugar especial en el corazón del público. El dúo añade gran energía a la serie tanto con sus habilidades de actuación como con su armonía entre ellos. La postura carismática de Gungor y la actuación emocional de Turcoglu atraen al público a la pantalla, y les permiten establecer un vínculo emocional con los acontecimientos vividos por los personajes. Los nuevos actores de la serie también fueron amados y aceptados en poco tiempo. Esto demuestra la diversidad y calidad de actuación en el elenco de la serie KZLC Cacerbetti. El dinamismo que los nuevos personajes añaden a la historia mantiene vivo el interés del público por la serie. KZLC Cacerbetti llama la atención no solo por su guión y sus actuaciones, sino también por sus características estéticas y técnicas. Con su excelente edición, efectos visuales y música, la serie ofrece a su audiencia una experiencia visual de calidad. El éxito de KZLC Cacerbetti se logra gracias tanto a las actuaciones de los populares actores principales como el apasionante escenario. La serie, que cada semana hace esperar con curiosidad al público, sigue labrándose un nombre como una de las producciones más ambiciosas de la televisión turca. La historia de amor en la vida real de Dogu Kangungor y Slaturkoglu, los actores principales de la serie KZLC Cacerbetti, impresionó a los fanáticos de la serie y despertó curiosidad. Pero lamentablemente esta relación, que duró un tiempo, terminó, lo que provocó gran repercusión en el mundo de las revistas. Las acusaciones posteriores parecen haber afectado el ambiente en el set de la serie. Se afirmó que después de que terminó la historia de amor de Slaturkoglu con Dogu Kangungor, hubo un cambio en su relación en el set de la serie. Según las acusaciones, Turkoglu no quería rodar escenas íntimas con su exnovia Kangungor. Esta situación pudo haber creado malestar entre el resto de actores de la serie. Feiza Sivelek, quien interpreta al personaje de Nilay en la serie, explicó esta situación y amplió las dimensiones del incidente. Sivelek dio una pista sobre cómo se vieron afectadas las relaciones en el set al decir, hay personas que actúan como los mejores amantes del mundo cuando están enamorados, y luego se convierten en enemigos cuando se separan. Hay personas que llaman al productor, diciendo no voy a desempeñar este papel. Estos acontecimientos en el set de la serie provocaron que el personaje de Dogu apareciera menos e incluso no se mostrara como antes. Esto provocó la indignación de los fieles seguidores de la serie. Las críticas en las redes sociales sobre la falta de escenas importantes de Dogu se combinaron con reacciones hacia la dirección y el equipo de guión de la serie. Los fans de la serie KZLCK Servetti comenzaron a organizar campañas en las redes sociales, pensando que el éxito de la serie depende no solo de la calidad del guión y de las actuaciones, sino también de las relaciones en el set y de la armonía entre los actores. Los espectadores expresaron sus demandas para que el querido personaje de Dogu reciba más tiempo en pantalla y contribuya más a la historia. Tras estos acontecimientos, los productores y la dirección de KZLCK Servetti guardan silencio. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de la serie y las relaciones entre los actores se ha convertido en un tema muy esperado en el mundo de las revistas y entre los espectadores de la serie. El incidente, que generó una bomba en el mundo de las revistas, ocurrió cuando Slathur Koglu, la actriz principal de la serie KZLCK Servetti, le dio me gusta a una publicación humorística de un fan en la plataforma de redes sociales Twitter. El usuario dijo, Fue secuestrado la noche de las elecciones en Doga, y está retenido en la misma habitación que el verdadero Muarremince. Su mensaje humorístico fue apreciado y apoyado por Turkoglu. Este incidente despertó una gran curiosidad entre los espectadores de la serie y seguidores de la revista. Esta publicación humorística en las redes sociales encontró una amplia resonancia entre la audiencia de la serie de televisión KZLCK Servetti. El contenido del post fue una respuesta humorística a las críticas sobre la poca aparición de Doga, el personaje de la serie. El agrado de Slathur Koglu por esta publicación generó más especulaciones sobre los desarrollos en el set de la serie. Si bien los periodistas de la revista hicieron varias especulaciones sobre por qué Turkoglu apoyó esta publicación humorística, también pasaron a primer plano preguntas sobre la atmósfera en el set de la serie y las relaciones entre los actores. La respuesta de Turkoglu a las críticas en las redes sociales es un ejemplo de cómo los actores del mundo de las series de televisión interactúan con sus fans. Este incidente reforzó aún más en lugar de la serie KZLCK Servetti en la agenda. Comentarios y noticias sobre el tema en las redes sociales, y en la prensa sensacionalista aumentaron el interés de la audiencia por la serie. La falta de una declaración por parte del equipo de la serie alimentó aún más la curiosidad, y provocó que se plantearan teorías entre los fanáticos. La audiencia de la serie KZLCK Servetti, y los fanáticos de Slathur Koglu esperan saber más sobre el futuro de la serie siguiendo de cerca los desarrollos. El incidente se convirtió en un tema que dejó huella en la agenda periodística no solo de la serie sino también de sus actores. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.